Sí, muy buenas tardes, mi nombre es David Castillo de Austar y me encuentro en el potrero Las Aguilillas, donde fue dosificado Austar con el grupo de Crucero Santa María con Gilberto Solorzano. Esta plantación fue dosificada con Austar, es un total de 4 hectáreas lo que es este potrero y me encuentro aquí con el ingeniero, ¿cuál es su nombre ingeniero? Alberto Solorzano. Alberto Solorzano, ingeniero, rápidamente y sencillamente, ¿qué diferencias vio en lo que se aplicó con Austar? Pues bueno, en el momento que se hizo la aplicación, notamos una diferencia que tuvo un agarre de raíces toda la planta desde que se aplicó y no tuvo ningún, como tuvo el año, no hubo ningún momento de que se haya notado la resequedad y ya al final de cuentas miramos que se ve un buen resultado de potencial, que tenga buen rendimiento. ¿O sea que se puede decir que la planta necesitó menos agua? ¿Tuvo más tolerancia a lo que es el estrés hídrico? Sí, sí, hubo más tolerancia al estrés hídrico.